1, 2, 3, 4 Tú que tienes tantos poderes que pudieras ser ese héroe que necesita brillar nuestro tejido social Hay personas que dan un salto y se distinguen de sus colegas en un momento crucial con valentía total Un valiente suele ver la vida de nosotros igual que su propia vida y piensa urgente Entre más el mundo gire comunidad otra realidad vendrá ¿Por qué no ser un superhéroe? Con facultades que nadie tiene y reparar el dolor de nuestra herida ciudad Uno sabe cuando posee esa fuerza esa misión en un momento crucial con valentía total Un valiente suele ver la vida de nosotros igual En su propia vida y piensa urgente Entre más el mundo gire comunidad otra realidad vendrá Usa el poder como valiente no te llega ¿Por qué no ser un superhéroe? 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 Lo que hay realmente afuera que no ser un superhéroe? Y en comunidad Otra realidad vendrá ¿Por qué no ser un superhéroe? Gracias por ver el video. Gracias.